Mira, tú sé que viene el día del padre, ¿no? Sí. Y el día de la madre ya pasó. Ajá. Y entonces, pues por ahí va el pedo, pues. ¿Se puede maquillar la cara así con la barba? Sí, sí se puede. ¿Cómo que ya? No pierdas el porte, güey, no pierdas el porte. Dale. No, güey, ya no quiero, güey, ya no quiero. ¿Cómo se me mira este? Con este sí. Amigos, bienvenidos a un nuevo video de sus amigos Cevichurros Show. El día de hoy estoy empezando así un poquito serio porque estuve pensando toda la noche, toda la madrugada y parte de la mañana. Ahorita son nada más y nada menos que las 8 de la mañana. Estuve pensando en este video que si ya vieron la miniatura ya más o menos saben cómo está el show, cómo está el baile. Este video lo hice para ustedes, como un regalo para ustedes. Si estás viendo la intro quiere decir que el video sí se hizo, pues. Si estás viendo el video quiere decir que el video sí se hizo, sí se logró. Es un video que, pues, me tomé la decisión, me tomé el atrevimiento de hacer esto, pues, para que agarren cura y todo eso. Le voy a proponer al Yossi que se convierta en mi novia por todo un día. ¿Cómo lo voy a hacer? Ahorita ya le hablé, le dije, güey, ¿sabes qué? Aliviana, te jala, te traigo una idea bien perra para un video y así y así. No le he dicho todavía de qué se trata. Le dije que se jalara para acá, para la casa, porque ocupábamos grabarlo temprano. Pues, ahorita que llegue le voy a explicar. Tiene que aceptar sí o sí. Tiene que aceptar. Y a ver cómo le hago para proponérselo, cómo le hago para decirle. Ahorita cuando le hablé, le dije, ¿sabes qué? Vamos a grabar un 24 horas, jálate. No le dije 24 horas de qué ni nada. Solo quedó así. Estoy esperando que llegue, pero le voy a poner un poquito más en contexto. Ahorita que llegue le voy a decir, ¿sabes qué, güey? Es un 24 horas, no sé, donde tú me vas a decir que sí a mí. Y, pues, lo único que le voy a pedir es que se vista totalmente de mujer. ¿Para qué? Para traerlo para arriba, para abajo, para el centro, ir a comer o algo y todo. Como mi novia, pues, como mi novia. No sé si me estoy explicando bien. Me mandó un mensaje, no sé si ya haya llegado. Ahí voy llegando, dice. Ahí voy llegando. Entonces, pues, plebes, quédense a ver todo este video. Porque va a estar divertido, va a estar chilo, va a estar épico. Como todos los videos de Sevichurro Show. Entonces, pues, vamos a darle con esto, amigos. Vámonos. Ahí voy, güey, 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 güey. Está tocando el tímulo. Che, 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 que no me agregó por acá. ¿Quién? Ahí voy, güey, ahí voy. Tú, tú, jálate, jálate. Esto se va a poner perro. ¿Qué plan trae? Mi amor, ¿estás trapeando? La chuleta trapeando, güey. No pasa nada. ¿Qué? ¿Qué plan trae, güey? ¿Por qué estás grabando, güey? Mira, siéntate. Es que quería decirte que ya tenía un sillón. No, güey, este es lo que ya has entrevistado. Sí, güey, lo traje. Nada, güey, pues, ya empezó el video, pues, 24 horas el que te diga. Sí, 24 horas. Pero de qué trata, güey, no sé ni qué pasa. Hoy te voy a decir, hoy te voy a decir, vámonos, 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 vámonos. No, güey, es que es un video sorpresa, pues, hay una sorpresía para ti. Oye, no, no me te viste que me está en el sillón y vamos a... Que viera que ya tengo un sillón, pues, ya acá, ya falta poquito. Vamos a ir, güey, para allá, pues, con tu hermana, güey. Tu hermana ya sabe cómo está el show. Ajá. ¿Con mi hermana? Sí, tu hermana, la de la estética, pues. Sí. Y viste que llega ya, ya te voy a explicar, más o menos, de qué va a tratar. Pero, pues, es un video que mucha gente estuvo pidiendo, güey. Vámonos a la verga, vámonos. No entiendo, pues, para qué venimos para acá, pues. Pues, es que yo me puse de acuerdo con tu hermana, güey, para este video. ¿De acuerdo para qué, güey? Oh, tú espérate, hombre. Anda muy misterioso, la verga. Tenemos que grabar video, porque la gente ya quiere ver video ese bichurro, güey. Pues, sí, sí. Entonces, yo sé que este video les va a gustar más ching a la gente. Todos ustedes, yo sé que les va a gustar. Y comenten aquí si no les gustó. Comenten. Eh, güey, qué verga trae. Crite, güey, no, vamos, güey. No sé qué pedo, güey. Mira, tú sé que viene el día del padre, ¿no? Sí. Y el día de la madre ya pasó. Ajá. Y entonces, pues, por ahí va el pedo, pues. ¿Eh? ¿Qué? Ya llegamos aquí, pues. Tú tranquilo, tú déjate llevar nomás. ¿Estás decidido? Sí, pero qué. Está decidido, está decidido. Ya dijiste. Amigos, pues ya estamos aquí en la famosa estética YOLO. ¿Lo dije bien? ¿Lo dije bien? Sí. Y aquí nos encontramos con mi amiga Claudia. Hombre, ahí, 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 ahí. Se emblanchó el copete. Oye, este dibujo, ¿el dibujo este que está atrás o quién es? Era ella cuando tenía quince años. Ay, la cara, hija de YOLO. Entonces. Hija de Claudia. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer en el día de hoy, amiguita? ¿Sabes dónde la sacaste? No, he hecho gafas, ¿dónde? Y cuando te pones la gafa, te metas en los labios. ¿Qué vamos a hacer? Mira, es que el Yoshi no sabe lo que vamos a hacer, pero ahí te va. Yo tengo un fetiche. ¿Cómo se dice? Fetiche. Un fetiche. Sí. De que, no, no es eso, pues, sino que es algo que un día me comentaron, güey, y se me ocurrió, pues, y dije, hay que hacerlo, estaría chido, estaría cura, como regalo para el día del padre. Pero no sé si sea regalo para tío, para mí, pues. Aquí. ¿A ver, querés que le arregle las uñas ahorita, que le corte el pelo? No, no, no. Que le hagan pericure y que yo le pague todo. Yo no me voy a hacer nada, güey, que te vas a hacer todo, vas a hacer tú. Ah, un regalo para mí, entonces. Sí, un regalo para ti, güey. Arre, a ver. Ahí está la chica. Yo me acabo de cortar el pelo. No, 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 no. A ver. Por ejemplo, como lo tengo corto, me gustaría que me la barba. Como la... Como la... ¿Se puede maquillar la cara así con la barba? Sí. ¿Cómo que ya? Es que ese va a hacer el video, güey. Va a hacer el video ese. Te vas a maquillar un maquillaje acá, perro, para salir a dar la vuelta. ¿Cómo maquillaje? ¿De qué? Maquillaje para mascarilla y todo. Sí, acá, allá. ¿Cómo, güey? ¿Cómo, güey? Es que ya está sentado y tú dijiste que ibas a calar y ya no hay vuelta atrás. Ahí te va. Te vas a convertir en mi novia por un día. Sale. ¡Ey! No se ha tomado. ¡Ey! No se ha tomado. No se ha tomado. No se ha tomado. No se ha tomado. ¡Ey! Dijimos que... Oye, tú, ¿no? ¿Qué me sirve? ¡Ey! ¡Ey! No se ha tomado. ¿Cómo tú no estás dejando tú, güey? Nos vas a hacerlo paquillada, güey. ¡Ay! ¡Qué reta! me puse colorado mira si te jalas luego pues si te gusta la idea luego yo puedo ser tu novio por un día mira no me gustan tan flaquillas venlo por el lado de que es para la raza para la gente aquí, los seguidores que tenemos es que la neta es que me viste de mujer me sirve la tirando el rollo pues es que si tu te pones cachondo machillo cuando andas de mujer pero es que la neta lo pidieron la neta lo pidieron como que? pero que voy a hacer? nomas te vas a pintar va a ser un maquillaje tranqui a la bestia mira vamos a agarrar cura tu déjate llevar tranquilo nomas maquillaje si maquillaje está bien enfermo entonces se está ahogando el niño así perfil desambutes y que saque la nariz nomas y usarlo corriendo pienso que es un tiburón entonces pues sigan viendo porque ahorita este chavo se va a camuflajear y ahorita no lo van a conocer que fetiche de ciclura no lo van a conocer si me gusta que sea de ciclura no lo van a conocer es que se va a tocar y ya está que voy a hacer es un maquillaje social social porque vamos a ir a socializar y todavía más sin todo bien se lo vamos a mostrar ya te mire los labios de gato te pusiste pestaña no sé si pero la última vez por eso por qué no me van a conocer entonces lo que sigue tienes pelo en la pierna porque cuando 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 usted está a comer pues y cuando estemos comiendo bueno si me cuando me digas a mí que lo haga yo también bueno vamos a pasar al siguiente paso que te sacaron me preocupan no tienes casi yo sé lo que te digo bueno a ver esperate porque esta tarántula no deja ver aquí amigos ustedes dejen su comentario si también quieren que se convierta en mi novia todo un día esa idea me la mandaron a mí güey no 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 hombre güey y ahorita eres capaz de quererme llevar a comer y eso güey ay pendiente va a llorar va a llorar no nos duele está jugando te quiere hacer una broma épica hombre güey no quiero ni es que es para que se vea bien pues para que se vea bien ay está caliente güey ay está caliente y aquí el lado jale oh no 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 espérate así así ay ya lo hice es una prueba es una prueba ay no espérate ¿cuándo se va a jalar? ¿cuándo se jala? ¿cuándo se jala? para arriba a ver ¿tú? ajá 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 no ya lo quiero güey ya lo quiero o sea llorón no güey no güey no 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 duele ni gacho güey mira a veces que no te aguantas tú güey ajh güey mira güey te va a caer bien bonita la pierna güey la pierna acá bien bonita no güey ya no güey ya tú buena bestia vete ay ahi va, ahi va, ahi va, listo vamos a ir a que bonito te quedo esa parte ya wey, ya wey, se quiere con la tele eh wey, no manches wey ahi va, pues ahi va el proceso, ya se esta convirtiendo en mi novia no hombre wey, que llorón eres wey ahorita que te veo ay no, espérate, espérate, espérate no man, ahi va, ahi va a quedar espérate que se enfríe, espérate que se enfríe eh, no voy a se llorar porque se esta a correr, se esta a correr el ritme me vale madre se esta a correr el ritme ay ay no wey, no wey no no ya no no crete wey, mira me la vas a pagar estas toditititas wey eh, este video tiene que tener muchos likes ay esta muy caliente wey ya esta pelo que te quiten hombre, usted tiene que tener un chingo wey por que? si no te haces esa cara wey yo por que ven y yo te quiero que hagas pez parece doña borracha wey así no se wey ay no, ay ya me falta poquito ay no me dio cierto que hojo a de g ¿Qué? ¿Qué? ¿Sobran? Enfríelo, enfríelo, por favor, está muy caliente esa madre. Y es tu hermana, ¿eh? Está risa y risa, ¿eh? Ya, ya se te durmió la pierna, ya como que no te duele tanto, ¿eh? Es que no me arrancó la primera, ¿eh? Ya, güero, la Yaremma está emocionada cuando llegue con las patas pelonas, güey. Yo no la siento la pierna, güey. Ya, ya casi, güey, ya casi. Es que hasta aquí nomás, porque el vestido te va a llegar por aquí así. ¿El qué? ¿El qué, güey? Pues se tiene que ver bien, güey. Sí, pero no, güey, ya, ya es mucho, güey, ya me estás haciendo sufrir mucho, güey. Te va a dar más vergüenza andar así nomás con la... Te va a dar más vergüenza, no más andar pintado y sin acá, güey. Ajá. ¿Te echaste un pedo, güey? No, güey. Es que no, güey. Es que... Todavía lo hicieras tú, güey. Si te echaste un pedo, güey. Si no, manches, güey. No me eché nada, güey. No me eché nada, güey. No me eché nada, güey. ¿Entonces te cagaste? ¿Por qué, güey, entonces? No me eché nada, güey. Ajá. Allá, Genshor. Relájate, relájate, respiro. Déjame descansar poquio, déjame descansar poquito. A poquito. A poquito, mamá. A poquito. Déjame descansar poquito, a poquito, güey, a poquito. A poquito. A poquito. Gente, denle like para que al Cristian también le pase todo esto. La palabra, güey. Un pargo ya. Ah, corre. ¡Ay, ya lo hacéis asentado, ya no! Espérate, güey. Pues es que se va a hacer tarde Y van a cerrar ahí a la tienda los vestidos Yo no quiero vestidos Vamos a rentar un vestido Porque vamos a ir a una cena Te voy a agarrar a la puta Ya wey Y lo están sudando Se le puso fijador al maquillaje Ya lo sé Voy a descansar poquitito No mames Como eres llorón loco Quieres de poquito No porque Alza el pie No yo el otro no El otro no paro Lo que quieras menos esa Vamos por el vestido No vale Si te quitas los pelos Te vieras más blanco Mira como tengo la pierna Si pues es que Son tus pelos No pierdas el porte No pierdas el porte Andale Muchas gracias Por llamarme a comprar el vestido Y no permitir que me lo hacerán a las otras patas Gracias a la patrocinadora oficial de este video Estética YOLO Vamos a ir a comprarte un vestido acá Y unas zapatillas Entonces Siga mirando porque Ahorita voy a andar bien acompañado con mi novia Como eres llorón Como eres llorón we No seas mamón Pues si llevamos para allá Lo que quieras menos el vestido mejor No te quisiste hacer los sobacos La axila La axila Si pero el vestido no es mamón El vestido no Cristiano No el vestido Estaba de arma Estaba de arma Eres mayorón que Oiga Ya volvimos Y eso Es que dice el muchacho Que si se va a animar a las axilas Y el vestido no No la axila ya se que no duele Estas mentalizado que no duele Si Ah la axila es en esta silla Ah Ay no yo si Tápate eso yo si Le llena Le llena Uy Tiene muchos pelos we Tenía muchos pelos En el sobacos Le pedía mucho Mira ponle cera aquí también Están listos para presenciar esto Que vamos a presenciar El vestido no El vestido no Pues deja ver como te miras Sin pelos Y ya te digo si el vestido o no Oye tú Tú estás curioso ¿Por qué tú? Pues aparte Y los pelos Mira talco Porque te apesta el sobaquillo Para matar los curucos Que traes ahí Ay yo si no vayas Ya vamos a poner dieta Fíjate En la mañana Ya comencé mi dieta ¿Ya comencé tu dieta? Ya comencé viejo Y estoy orgulloso ¿Cómo es tu dieta? No pues Mira Comencé con pepinito Así con la dieta pepinito Donde tomatito Tres totopos Poquito aguacate Para agarrar grasita Pues tantito Me llamaba grasita Tantito lechuguita Y que es su panela Así nomás El polvoreado ¿Nomás eso? Y abajo 17 huevos Sí me gusta verte sonriendo Me gusta verte a mí Sí huevos Ya me vamos a poner vestido Sonriendo 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 No si hombre No si hombre Metido Ay no Ay no Ay no Ay no Ya no Ya no Hombre Metido Sí huevos ¿Por qué? Sí me quiero poner vestido No te vas a quitar los pelos No me quiero poner vestido Ay no No yo creo que si me vamos a poner vestido Amo mejor Amo mejor Amo mejor vestido La vez yo Sí No vamos Ay güey Ay Qué feo te mira Haciendo esos caras Ay güey Ay no No sé qué Si ya se me queda viendo la gente Desde que llegamos No más se te ven los ojos No sé así Pero ahorita una morra Se me quedan viendo así Como que Ay yo quita la muchacha Las pestañotas Ay no Qué guapo Qué bebé Qué vestido te gusta Agarra el que tú quieras Es en serio Tiene que ser vestido Un pantalón de doña No hay pedo güey ¿Cómo vas a traer vestido güey? Pantalón güey Se te va a notar todo Ahí el asunto Un vestido tiene que ser ¿Cómo qué talla de vestido Podría ser yo oiga? Extra grande Extra grande Te dijo gorda Ey le puedo grabar un video Y estamos grabando En los videos Los cobramos en 500 Más porque ando maquillado Y ahora Mira la muchacha Que tiene pancita Mira Debe saber Más o menos Qué talla soy yo Extra grande Extra grande Ay ves Me voy a decir gorda Pues es que yo Una vez te dije güey Y cuando fuiste a allá Con el Hacer el ultrasonido de la Yaren El vato te lo quería hacer a ti güey Yo creo que sí me ando viendo así Más o menos Con un vestido Ándale güey Cóprame un collar de esos Una pulsera de esas güey ¿Va a verte igualita? Así Para así A ver fíjate A ver Tienes que ponerte igual que allá Ah sí sí Ahí le andas pegando Ahí le andas pegando ¿Ya? No pero esos son de maternidad No algo así Pues por eso ¿Cuántos meses creo que tengo? ¿Vas a decir? No más Y imagínate que etiquetan a la chula Que se va a comer Me imagino que sí Bueno Imagínate que acá Que la etiqueta Sale Ya se me olvidó No ya ya me acerré Me acerré Chula y crisis Lleva una mujer panzona Mira chula El chulo tiene una vieja panzona Y ahí tengo que mandar fotos Y está el jose Y parece una doña Parece doña Van a decir Voy a comprar ropa Ándale agarra un pinche Y el tío Uno de estos pegaditos Que se me mire la narguilla Que no se te va a notar nada Pues va a ser el pedo No sé güey La neta no sé qué Mira ya he vestido largo ¿Cuándo? Allá de aquel lado A ver Mira Con ese Te ando llevando al tata Y eso No pierdas güey No yo sí ¿Quién me va a agarrar a seriedad así güey? Y medio se va con la cura No es vestido Es como pantalón Mira Está bonito Es bien Ay güey Con uno de esos No no Voy a coger lo que a mí me guste No que te No voy a hacer lo que tú digas ¿Quién es la mujer de la relación? ¿Quién es? Pues sí Pero pues Te pones bien tóxica No te vas a lo caro Porque me metí a esta tienda Para que salga barato ¿Dónde te lo metió? De 500 Oiga Ay, ay, ay Tira ¿O no? Ándale Hombre Voy a parecer a mi mamá A ver Oye el azul ¿No es vestido el azul este? Claro Ese No es lo mismo Estos son pantalones No, no, no Es un vestido Tío, pensé que era vestido Es como pantalón ¿Cómo se me mira? ¿Eh? ¿Cómo se me mira este? ¿Con este sí? ¿Eso está bien güey? ¿Sí? Sí güey Y luego me cubre la chichilla Sí, sí, sí Está bien, está bien Ah, pues uno de estos Ese va a ser Y ya lo último ¿Cómo vas a andar en vestido y con tenis güey? Ah, Cristian No, ya güey A ver güey Uno guarachito A ver Esta madre güey Esta madre es una enfermedad que tú tienes güey Está loco Hace mucho A mí a Ramón Si nos vestiste también güey Así de morra güey También Nos maquillaste y todo Y ahora Es que a la gente le gusta verlo así güey No, 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 no Ya, ya Sí, ahora sí Vente Toco por las zapatillas que tú quieras Hombre, mi madre va a comernos Sí No, mentira, no Comernos a otro lugar Más discreto Entonces Entonces decíste pues Ese Este mueve más Siento que va a ser más cómodo Para mí y para mi panza Ok De aquellos dos ¿Cuál vas a querer? Te tienes que poner uno No, no, ya sácatela Ey, no Tienes que llevar uno de esos abajo güey No, no, pon uno de ese sí güey Pues tienes que llevar uno de esos abajo Ey, no, chécate Esa madre está mal güey Esa madre Está enfermo güey ¿Por qué no dijiste que vamos a ir a un lugar más discreto? A los mariscos Pues yo pensé que me estaba tirando el rollo ¿Qué zapato vas a agarrar? Ay, no, a ver Mira, estos zapatos Mira, a estos le quedan a mi vestido Mira No mames güey Para que te parezca el que sale en la maquinita En la quinoza y te trae unos guarachones ¿Estos son bonitos? Ajá, pues si te quedan Yo te voy a comprar lo que tú quieras Ahorita tú es para complacerte Nomás no me vas a pedir dinero Me gusta el otro que tienen piedritas Ah, madre, están bonitas Amigos Pues ya estamos aquí Bueno, ya Mi novia Yosilina Ya casi está lista Te vas a llamar Josefina, ¿eh? ¿Te vas a llamar Josefina? Yosilina Mi novia Yosilina Ya casi está lista Le compré un vestido Le compré unos guarachis Unos guarachitos acá Y pues ya Ya que la maquillaran Le depilaron Bueno Medio depilaron Porque nomás aguantó una pierna Pero Pues Ahí se le hizo la lucha ¿Qué? Eh güey No mames güey Se te dio un lomón a la No, güey De salir que la dejo Eh güey Te ves mi cura, güey ¿Y estos manes? No los van a desarromper Porque son carísimos, ¿eh? Son de diseñador Esos guarachis Con chanclas ¿Eh? Con chanclas Pues tú me lo haces poquito No, digo Con calcetas Pues es que Ey, siéntate bien Tienes que enseñar a sentar, ché Tienes que enseñarte Cómo se sientan No mames Es que es decir Al rinpe, ¿no? No, 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 no No me lo haces chan, güey Y no, aparte Por la hemicomicosis Sí, sí, sí Las uñitas ahí Llenas de piernita Oye, bueno Más de esta plaza Me da miedo Uy, uy Escuchaste Se escuchó un pedo Se ve que estamos de baño ¿Me tengo que quitar El pencher de abajo, güey? Sí, pa Porque pues Se va a ver feo Pues a ver Fodongo Estás a mirar Fodongo Para la otra Con este tipo de vestidos Se pone tanga No, no, no No, no, no A la bestia, güey No, no, no Yo digo que sí A mí me ha hecho Unas tomitas épicas, güey No, güey No mames La letra Que ya me estaba Toma vergüenza A mí de andar contigo, güey Así, güey Es que no, madre No, güey Ella compró un brasileño Un corpillito, algo Mínimo Vamos a ver Vamos a agarrar la mano, güey Vamos 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 a hacer Vamos a hacer como que andamos peleados Apúrate, güey Apúrate ¿Dónde dejaste a los niños? ¿Qué vamos a hacer ahora, güey? ¿Vamos a comer, güey? ¿Dónde vamos a comer? Aquí Si quiere, entramos al cine También Es cierto Quiero ver la película Ojalá Vamos para el cine Claro Siga viendo ¿Quieres en el cine? Me quiere salir Mira Para eso Ay, es que me da Harta pena Los vienen siguiendo Desde ya, güey ¿Cuánto se lo da? ¿Cuánto se lo da? ¿Quién es? ¿Quién es ese chico? No, no, no Unas amigas Adiós No me gusta No me gusta, Cris ¿Qué? Pues es que a ellas me hablaron No las conozco Es que En lugar de ayudarme Con los tilichis Que me cargo Ahí vienes con tu agüita Fíjate Pues es que ¿Qué es eso, güey? Pues es que son cosas tuyas Yo no tengo por qué cargar Tampoco así se me mira Muy sexy la espalda, güey Se lo monto Se me antoja Como para picar Carne, patacos Ahí Eso es lo monto Bueno, ya Cuando no digo nada ¿Qué? 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 No sé Que ¿Qué quieres comer, güey? Llévame donde tú quieras el cabana porque en esa facha no te van a dejar entrar a la vaca argentina y entró así wey neta si me llevas la vaca argentina nunca entró a comer ahí porque no pero si la gente si va a pensar que si no es como una morra con una morra pelona una morra que le cortaron el cabello entonces este comentaba que si el comentario no sé amor no sé ahorita que traigo el vestido de se mantuvo aquí yo lo que sí tengo que mi mamá me dijo de chiquito si vas a estar con alguien tiene que serle fiel para el doña recién parida bueno amigos pues el proceso ya está hecho ya está camuflajeada mi novia la tiene porte para manejar eres una perra y si les pito un carro nomás voltean y hacen como que no pasó nada amigos pues ya está hecho ya trae sus guarachitos su vestidito su maquillaje depiladito entonces hoy estamos para la casa te voy a recoger una cosilla y de ahí te voy a llevar a comer ya comer ya tenemos de las ocho y media de la mañana en la calle o sea que también para encontrar una talla de vestido como como se hacía el delgadito el señor no quiere aceptar que es talla extra grande no es que también independientemente de eso no por ejemplo allá con mi hermano también tardamos un tío de verdad yo el día de hoy acabo de admirar más a una mujer o sea todo todo el esfuerzo que hacen para verse bonita para uno pues me explico o verse bonita para ella misma si se esfuerza mucho cuando se van a maquillar que van a una fiesta y todo eso no güey si es pesado y ahorita yo no aguanto los ojos y y más pesado que acá andan depiladas pues y todo eso y no aguantarte tú no la neta si está canijo y la neta pues mi respeto para todas las mujeres la verdad que bonito que bonita que llegue machín porque te gusta unos a 10 mil likes si llegue y caliente a 10 mil amigos hago lo mismo con el cristian a la bestia no 10 mil likes y hago lo mismo aquí ya queda sellado esa buena idea que me mandaron y yo te la aplique a ti a mí también me la acaban de mandar ahorita la gente ahí dice en los comentarios o ustedes digan en los comentarios que le hacemos no 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 alabete güey vamos a ver los comentarios vamos a ver los comentarios vamos a ver los comentarios que dice que dice no dicen que no que no entonces pues siguen viendo play porque todavía falta todavía falta se lee a mi amor se lee a mi amor eso mi amor eres una rápida y furiosa hambrienta güey neta me siento bien incómodo que me digas mi amor güey ya de verdad es una bichota ay disculpe que se me acaba de ocurrir otra idea otra idea siento que sería una idea mejor que yo sí se acaba de ir a la tienda venimos aquí a la casa ha agarrado el dinero porque íbamos a ir a comer pero el señor dónde fue aquí su teléfono las llaves no sé qué chingos fue a la tienda pero lo vamos a dejar afuera vamos a dejar afuera y lo vamos a mandar caminando para su casa a la a la gente que pasó se cortó te vas a ir caminando para tu casa güey amigos hasta aquí va a quedar el video del día de hoy amigos si les gustó denle machín like ya voy a cerrar el video güey vete caminando para tu casa si les gustó el video denle like comenten qué les pareció amigos y suscríbanse al canal de sevichurro show sin más que decir despídete güey yo soy el crif tú quién eres nos vemos en un próximo video güey estamos desde abajo puesto para el trabajo muchos comentando que somos puro relajo falta calidad que no falta seriedad seguimos creciendo siempre con pura humildad mucho crítica